hola qué pasa buenas tardes buenas tardes buenos días buenas noches de todo porque cada persona vemos los vídeos a una hora y claro pues ese de todo bueno pues nada ya tengo yo esto como yo quería ya lo tengo todos los repartos hechos ya todos cada uno en su hueco y tengo el pulpito de la suerte mi pulpo en vez de pols pulpo de la suerte aquí está mira cómo sonríe aquí a todo el mundo aquí en lo alto ahora he quitado las jaulitas chicas ya las tengo todas fregaditas todas arreglas ahora todo guardado ya tengo mis pajaritos ahí están comiendo brócoli ahí tengo los dos cambiantes estos están siguen en la misma posición aquí los verdes porque esta jaula no puedo moverla el hueco más pequeñito de la estantería y cabeza jaula las otras no aquí está el rumbero ya ha cambiado ya no está en la chica aquí está en la media media jaula para él y aquí matacarín aquí en la otra media como ya tenía vacía que allí ya ya hoy ya está la pajarita en su destino están perfectas ya he visto su lugar su pedazo jaula que están las cuatro están de lujo así que muy contenta que han llegado bien que allí pasé el día pensando en las pobres pájaras y aquí está el gris y el vaquita y ahora ya pues están las pajaritas las tres mías porque al final mira estas dos dos a estas cinco dos brócolis porque se pegan cuando van bueno es con dos mira mira lo dificultosa es que se ha salido una ramita un poco para afuera y tiene los manos enteros y va mira a lo que busca uy qué turbio lo veo bueno ahí las pájaras cinco tres que yo me quedo y las otras dos que tengo todavía pase de y ya todos los machos aquí ya de aquí para acá todos los machos así y bueno mira josemaría ya la tengo yo la tenía narto cuando me dijiste ponla narto que luce más pero yo no sé qué le está pasando será que yo no tengo espíritu navideño no me gusta la navidad me da guajua que no quiero navidad pero como la planta se habrá enterado pues la pobre se pone mustia se le caen en algunas ramas se le están cayendo hojas no sé qué le está pasando porque yo la he quitado de la corriente le ha puesto que tiene claridad aquí que se ponga contenta de escuchar los pajaritos cantar no quiere música pues ahí y así y ahora pues tenía que pulpitó por ahí dando el pobre de lado al lado y digo pues mira aquí va y así en que el pulpo de la suerte como digo porque la estrella se puso muy fea y me dio una corazón a un día digo oye y si esa estrella yo que sé me la dio una niña yo por dármela una niña pero yo no sé por qué se me metió en la cabeza mira que si es un signo de contra yo no soy supersticiosa ni nada pero mira que si es un signo que no me y yo no sé cuando la había arrugada que viene yo de haber estado con mi madre sabía ahí estaba como estaba pegada se estaba despegando estaba muy fea que la quité y la tiré y ya está y ahora pues he puesto a pulpo es un pulpo no creerse que es que me invento lo de pulpo mira aquí está veis todas las patitas que tiene el pulpo el pulpo y como se sonríe el pulpito de la suerte uy ahora no se queda sentado ahora se me va a caer venga hombre no te caiga ahí está bueno pues al fin está ya mira se ponen a comer brócoli y prefieren ahora comer han parado de cantar porque están pero claro cuando le pongo el brócoli y van mira todos están arriba de normal y bueno y muy contenta de que han llegado perfecta las pájaras hicieron su viaje de lujo iban de comida que más no le podía poner el fondo de porque esta vela me han dado un transportín de de maderita de ese aglomerado largo pero tener cuidado con la sorpresa que MRV cuanto se pasa se pasó es que le puse media manzana dos manobros colillo que es de y tan bestia como soy de tanto echarle cuatro pájaras esos de madera era un transportín que habían ido hasta siete antes cuando eran siete ocho pájaros era grande pues claro se coló en MRV y metió el doble del porte de de mandarlo a donde iba en fin las cosas y y nada pero han llegado de lujo es bien que el hombre muy contento y yo también un montón debe que están perfectas venga pues ya está solamente era para que vieran ustedes que ya he hecho lo que dije en otro vídeo que ya iba a poner a cinco dos dos y otros dos los seis ahora tengo las jaulitas todas preparadas que yo quiero llevármelo a uno que los quiero escuchar solo que quiero lo meto en su jaulita me lo llevo donde yo quiera y ya está pero ahora por lo pronto ahí que estén a gusto y ahí mira ahí como está el tiempo muy malo y casi tengo que darle de comer aquí en vez de llevármelos al lavadero y al patio arreglarlo pues ahí tengo todas sus cosas y ahí mi planta mi planta que se me está poniendo poco mustia y bueno pues un saludo a todos que se resguardéis del agua aquí hace aire llueve viento en fin las cosas del tiempo y bueno que llueva que mientras más agua caiga mejor venga pues no me enrollo más porque se han parado están ellos más pendientes del brócoli mira el vaquita también ahí comiendo qué 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 pasa qué quiere quién es me está llevando por ahí bueno venga pues ya está que si ellos se callan me voy a callar yo ya un saludo y venga hasta luego hasta el próximo que ponga otra vez adiós